Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable y por dentro Moody Blues sale a comandar medio cuerpo de ventaja Palo Blanco en el segundo lugar igualando y pasando en el tercer puesto Hermosura queda dos largos enseguida por fuera Primo Roberto a tres del puntero en el último lugar Versia a seis largos faltan para la meta 800 metros Palo Blanco adelante dos cueros de ventaja Hermosura viene en el segundo lugar tercero por fuera Primo Roberto a medio cuerpo Hermosura luego está Moody Blues ha quedado a cinco cuerpos Versia corre cerca a medio cuerpo de Moody Blues faltan 500 para la meta Palo Blanco adelante avanzando por fuera Primo Roberto a medio cuerpo en el tercer lugar por fuera Versia a dos y medio enseguida Moody Blues girando la última curva por dentro Palo Blanco adelante Primo Roberto al centro a medio cuerpo Versia por fuera cuerpo y medio faltan 200 para la meta Primo Roberto al centro Palo Blanco en el segundo lugar tercera Versia un cuerpo y medio Primo Roberto adelante Primo Roberto se mantiene Versia segunda Primo Roberto primero luego Versia Palo Blanco muy Blues Hermosura y así llegaron así que�ado y así llegaron r